José Manuel de León, Manu, ¿cómo estás? Bienvenido a Hermanos de Fuerza, ¿cómo estás el día de hoy? No, aquí estamos contentos, emocionados, me siento muy privilegiado y muy honorado que me hayan invitado y pues aquí estamos para hacer sinergia, para compartir un poquito de lo que hemos podido hacer y también aportar valor a que todas las personas que nos ven y que nos escuchan, que se lleven algo del episodio. Buenísimo, mi estimado Manu, pues bienvenido al programa, te vamos a hacer las características, preguntas de fuerza, son preguntas para que la gente vaya conociéndote un poquito más y sabiendo tu óptica en alguno que otro tema. ¿Entonces estás listo? Claro. Venga, ¿cuál dirías que es el mejor consejo que te han dado o que has escuchado? El mejor consejo que he escuchado, fíjate que lo escuché ayer en una manera muy entendible que es, posterga lo más que puedas la felicidad y el placer. Porque si te lo postergas, estás jugando el juego de largo plazo y es algo que cada vez es más difícil que las nuevas generaciones lo hagamos, ¿no? De acuerdo, sí, como que queremos todo muy inmediato, ¿no? Sí, claro, estamos acostumbrados a la gratificación inmediata porque subes una foto y hay likes en unos momentos, juegas videojuegos y te dan puntos en el momento. Somos una generación que vive constantemente con dopamina y con distintos estímulos de todos lados, de las redes sociales, de las plataformas, de los algoritmos y lo que pasa es que las nuevas generaciones no se quieren o nos queremos preparar para hacer algo a mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas que hacen cosas a mediano y largo plazo tienen resultados mayores a las personas que trabajan solo en el corto. Sin embargo, antes estábamos configurados a trabajar 30, 40 años y tener resultados. Ahora, pues, queremos resultados inmediatos. Y fue cuando, pues, ayer estaba escuchando una plática entre dos personas y, pues, sí, ellos estaban dialogando y decían eso. Y cuando me decían, oye, pues, es que tú has logrado gran parte de las cosas que tienes en este momento porque las has apostado al mediano y a largo plazo, a diferencia de muchos de tu generación. Entonces, yo si les dijera algo es siempre apuéstenle a largo plazo y todos los placeres y todas las gratificaciones y toda esa dopamina o todos esos premios, pues, te regalos lo más que puedas. Me gusta, me encanta, hermano. Siguiente, lo contrario, el peor que te han dado, ¿qué has escuchado? Bueno, el peor consejo es vive tu vida como si no hubiera un mañana y que no te importe nada. Porque cuando estás joven, pues, tienes que entender que hay temporalidades en la vida. O sea, hay momentos donde te toca trabajar mucho, pero también hay momentos donde te toca disfrutar. Y, por ejemplo, decían, vive tu vida como si fuera el último. Claro, entiendo la idea que tú tienes que hacer todo muy bien y contento y, pues, aprovechar el máximo día. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues, muchas veces la gente nada más está viviendo el día y no se preocupa qué es lo que va a pasar en 5 o 10 años. Puede ser que salgas a la calle y te atropellen. Sí, pero tenías un plan en marcha. O sea, la gente que solo va a la deriva en el río de la vida. Yo siento que es muy complicado que, pues, esas personas de verdad se encuentren en un camino o que sientan que pertenecen a algo, ¿no? Sí, como vivir en el YOLO, ¿no? Exactamente. O sea, sí está bien que valores lo que estás pasando en este momento o que valores el momento en el que estás viviendo. Sin embargo, también es importante que estés pensando para dónde vas. O sea, ¿cuál es tu propósito en tu negocio, en tu vida, en tu proyecto o en dónde estás? O sea, si estás es por algo. O sea, no nomás estás consumiendo aire a lo tonto, ¿no? No, ¿sabes qué? Sobre todo yo creo que en ese tema en particular siento que es algo bastante riesgoso. Porque viviendo con esa mentalidad, de repente te dan 10 años y voltas hacia atrás y dices, madre, pues, llevo 10 años pensando que era el último día de mi vida y, pues, no fue el último día de mi vida, ¿no? Y no terminaste por construir nada. Y al final suena muy bonito, obviamente, esta idea de vive como, o sea, si hoy te murieras, ¿qué harías, no? Y todo esto, o sea, la filosofía está bonita. Pero la realidad es que la estadística te dice que, pues, probablemente no te mueras, ¿no? O sea, probablemente es que no vaya a ser el último día de tu vida. Y entonces estoy completamente de acuerdo en que la planeación también termina por jugar un rol importante, ¿no? Sí, claro. Y al final todo es un conjunto de hábitos. O sea, muchas veces tenemos que aprender a, primero, a juzgarnos por el resultado. Y segundo, a disciplinarnos, a hacer las cosas una y otra vez. O sea, cuando tú vas a entrenar al gym, lo peor que puedes hacer, sí está bien que tengas espejos, sí está bien que te estés midiendo en un tema comparativo para ver cómo estás avanzando en datos cuantitativos, pero también eso desmotiva mucho a la gente. Si tú, por ejemplo, le quitas los espejos al gimnasio y te pones a trabajar un mes, dos meses, seis meses, hacer la rutina con el 100% de ganas todos los días, cuando tú ves el resultado en retrospectiva de seis meses, es cuando vas a notar el verdadero cambio. Pero como tú estás haciendo las cosas repetidamente, no sientes que vas avanzando. Pero cuando te comparas con tu yo del tiempo pasado, es cuando existe la diferencia. 100%, 100%, muy buena respuesta. Ahora, continuamos con, dinos algo que muy pocas personas sepan de ti, algún dato curioso sobre ti. Ok, algo que muy pocas personas sepan de mí es que soy, tengo pocas pasiones, pero yo me especialicé en el área de finanzas y digitalización de negocios, pero yo quería ser director de cine. Yo quería ser director de cine, las dos áreas me gustaban igual. Entonces, pues sí hubo un momento donde, pues la verdad es que no hay tan buenas escuelas o no hay tantas en México para poder hacer eso. Irme a Estados Unidos en ese momento no era opción. Entonces, tuve que irme por mi segunda pasión, que era el emprendimiento, la digitalización de negocios, las finanzas, y empezar a desarrollar una carrera profesional ahí, ¿no? Pero si tú me preguntas qué hubieras preferido, pues yo hubiera preferido estar haciendo películas. Y a mí sí me gusta hacer películas, o sea, sí me gustaría hacer películas palomeras. Todos los que quieren ir a los Óscares y todo, pues sí está bien, pero no, la verdad es que a mí me gusta hacer contenido y es parte de lo que hago, pero sí me gustaría llevarlo a producciones un poquito más, a una escala un poquito más grande, ¿no? Gran dato curioso, lo comparto. A mí también me encantaría dedicarme ahorita a hacer películas, y eso sería lo máximo también para mí. Así que comparto esa pasión y ese sueño frustrado, mi estimado Manu. Sí, la verdad es un gran mundo, pero bueno. Sí lo es, sí lo es. De acuerdo, de acuerdo. Ahora justo y apegado a ese mundo de películas palomeras, te quiero preguntar, si tuvieras un superpoder tipo los Avengers, tipo la Liga de la Justicia, ¿cuál escogerías y por qué? Ok, si pudiera tener un superpoder... Ay, güey, es buena pregunta. Yo creo que elegiría la capacidad, fíjate la respuesta, la capacidad de pensar más rápido, no de moverme más rápido, no de correr más rápido, sino de poder, así como Doctor Strange, que puede ver todos los distintos futuros y que puede ver todo eso. Yo pienso que no tanto ver el futuro, porque siento que cambias un poquito las líneas, pero lo que sí creo es que si tú puedes pensar con calma las cosas que haces, las preguntas que haces o las conversaciones que tienes o las acciones que haces, creo que pueden salir mejor. Entonces, yo pienso que es superpoderoso. Me gusta, me gusta, muy original. Siguiente, ¿tienes mascotas? No, no, de momento no. Me gustaría una, pero la verdad es que apenas me puedo cuidar yo, entonces no puedo tener otra. Perfecto. Perfecto. Siguiente, si pudieras invitar a tomar un café a cualquier persona en la historia de la humanidad, vivo o muerto, ¿a quién sería y por qué? Yo creo que sería el Papa Juan Pablo II. Ok. Y si me dejas invitar a otra persona más, que son contemporáneos, invitaría Hitler. Ok. Para ver qué se platican. Y yo trabajo a todo el espectador, a ver qué se platican entre ellos. Armar ahí el debate. Sí, sí, no, a ver qué se platican en un ambiente controlado. Ok, en buen plan. Sí, sí, de chile. Gran respuesta, ¿eh? Gran respuesta. Y por último, recomiéndanos una película, una serie y un libro. Ok. Les puedo recomendar, ok, película, serie y libro. Me gusta mucho The White Collar. Es una serie ya de algunos años que sacó Fox. Muy buena. Me gusta cómo el personaje es muy metódico y cómo termina de hilar las piezas de todo al final. Una película que les recomendaría sería Predestinación. Es una película de viajes en el tiempo que no les voy a spoilear, pero al final igual todas las piezas encajan perfecto. ¿Película? Ya les dije. ¿Qué era? ¿Película, serie y qué? Libro, porfa. Ok. Película, serie y libro. Y el libro que les diría que tienen que leer sí o sí sería Inferno, de Dan Brown. Buenísimo. O sea, estuvieron las preguntas de fuerza respondidas a la perfección por el buen mano, así que vamos a entrar de lleno ahora sí a la conversación y a la historia. Sí, hermano, antes de que nos cuentes un poquito de tu infancia y demás y de cómo llegamos a donde estamos el día de hoy, pues, güey, yo me acuerdo que tú y yo conectamos por ahí como del 2019 en TikTok, ¿no? O sea, que tú y yo éramos como que los primeros que hablaban de temas de negocios. Yo obviamente ya como que le aflojé, lo platicábamos apenas, como que yo lo dejé y tú le seguiste como con muchísima persistencia y creo que eso te ayudó muchísimo. Pero me acuerdo muy bien que en esos momentos, cuando yo veía tus videos, tú ya hablabas como de este tema de cómo crecer un negocio en temas digitales, ¿no? Pero obviamente como ibas empezando, pues, a lo mejor tenías todavía pocos seguidores y demás, ¿no? O sea, ibas como en eso, pero ya platicabas de esa materia. Y me acuerdo mucho que había justo muchos comentarios típicos en TikTok de hate, que era de que, güey, hablando de crecimiento digital y ve tu cuenta, ¿no? Y tú, ¿cuántos seguidores? Y hablando de esto, o sea, como que había, digo, lo sabemos, ¿no? Tanto hate que existe en esa plataforma. Y yo siempre decía, puta, este güey, a pesar de que está recibiendo este feedback como negativo, pues, te mantenías, ¿sabes? Y seguías hablando de lo mismo y seguías haciendo videos y ahí estabas, y ahí estabas, y ahí estabas. Entonces, me gustaría preguntarte inicialmente, bueno, son dos cosas. Número uno, ¿qué te hizo seguir? O sea, a pesar como de esta retroalimentación negativa, que digo, evidentemente seguro había positiva también, pero recuerdo como estos comentarios medio de hate. Y la segunda también, ¿qué viste tú en ese momento en TikTok que veías que te podía servir muchísimo? Ok, te voy a responder primero a la segunda. ¿Qué vi en ese momento de TikTok? Yo comencé en TikTok el primero de enero de 2020. ¿Qué fue lo que vi? Vi una plataforma con un océano azul, un mercado virgen en el cual solo gente que hablaba inglés de muchos lados. En ese momento ni los brasileños ni los franceses estaban hablando de marketing. Había muy pocos y lo hacían muy mal los que hablaban de contenido práctico, de marketing, de ventas, de finanzas, de emprendimiento. Y fue ahí cuando yo encontré esa posibilidad. Digo, bueno, yo tengo una trayectoria. En ese momento yo tenía, ay Dios, ¿cuántos tenía? Yo tenía 19 años, no tenía tanta trayectoria. Yo llevaba 3, 4 años trabajando. Sin embargo, me había tocado aprender muchas cosas y mi mensaje o mi bandera siempre fue, yo estoy aprendiendo, yo estoy creciendo, yo nomás les comparto lo que voy aprendiendo y lo que me va funcionando a mí. Yo no enseño nada que no me haya funcionado antes. Entonces, siempre me ayudó como esa bandera para identificar, pues, ahora sí que ocurrirme en salud ante todo ese tipo de hate. Pero yo lo que vi era un mercado virgen. Y aparte, vi una plataforma que se adecuaba más a las nuevas generaciones. Yo nunca pude hacer tanto match con Instagram. Hoy en día lo utilizo mucho, sobre todo por trabajo, porque aunque la gente piense que es mi perfil social, yo no tengo Instagram. La cuenta que está es mi perfil de trabajo, pero subo puro Reels, subo puro contenido de valor, porque es mi canal, digámoslo de esa manera. Pero que tú digas que subo donde como, o subo algo de mi familia, o así. Es muy raro que lo haga, porque yo lo que hago es crear contenido. Y TikTok nació para que la generación Z creemos contenido de gente real. Y, por ejemplo, ayer estamos teniendo una junta creativa con el equipo, porque ya ves que tenemos varias marcas, por ejemplo, cerratos energéticos. Decían, es que la gente en TikTok, si tú te fijas, ¿quiénes son los creadores top, top? Son Kabilen, Charledamel y Domelipa. Tú los sigues y son personas que no son famosos en el mundo real, pero sigues a Kabilen porque le haces así. Y te cae bien. Y los sigues por el contenido. Entonces, a mí me queda claro que la gente me comenzó a seguir por mi contenido, porque fue una figura pública como los perfiles más seguidos de Instagram. Que los perfiles más seguidos de Instagram llegan a ser Cristiano Ronaldo, Obama, todos estos perfiles. Ellos son figuras públicas. Te los encuentras en un aeropuerto y te tomas foto con ellos. Pero, por el otro lado, tú lo que te das cuenta es, ok, la gente está buscando conectar con gente real. O sea, no queremos estas vidas súper maquilladas, que el güey con los cuadritos y que tiene la vida perfecta y el carro. No, o sea, la gente quiere ver contenido de gente real, hecho por gente real de manera real. Por eso, los contenidos que son grabados con cámaras profesionales no pegan y los que son grabados con esta cosa pegan un montón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo detecté esa posibilidad, ese mercado que era tan masivo y en ese momento había muchos chavitos, pero hoy ya es muy, muy abierto. De hecho, ya hay una estadística que dice que cada vez la generación Z está utilizando más como buscador TikTok que mismo Google para informarse o para sacar información. Entonces, yo pude detectar eso rápido en la plataforma. Era una plataforma muy verde, ¿tú te acuerdas? Videos de 15 segundos, no había tantos filtros, se trababa los audios, te bajaba los videos. Era una cosa no tan práctica de usar o no tan sencilla de usar como lo es hoy. Sin embargo, lo que es importante es que existe una plataforma virgen. Ahora, yo comencé haciendo, respondiendo a la primera pregunta, yo comencé haciendo este contenido en el cual yo enseñaba a la gente a crecer en redes sociales y yo tenía 30 mil seguidores ahí y decían, ay, es que si tú enseñaras a crecer a la gente en redes sociales, tú deberías de tener un millón para poder hablar de esto, ¿no? Y yo decía, yo estoy aprendiendo y yo les digo lo que funciona. Sí recibí mucho hate, sin embargo, le bajas mucho el peso del hate cuando te das cuenta o cuando lo estás haciendo con un fin o con un objetivo. Yo cuando comencé en TikTok dije, yo voy a llegar a un millón de seguidores y TikTok va a ser mi canal número uno para prospectar gente al negocio que tenía en ese momento, ¿no? Y para eso era. Entonces, la gente me tiraba hate y yo no me preocupaba. ¿Por qué? Porque, pues sí, ese hate eventualmente pues me daba más interacciones y llegaban más personas el video y más personas me preguntaban por mis servicios. Entonces, siempre mi indicador de éxito era cuántas personas o cuántas cotizaciones tengo que mandar en una semana. Si hice muchos seguidores o muchas vistas en una semana pero no tuve cotizaciones, era como que un poco rojo o un tema de atención hacia mí que le tenía que poner trabajo. Entonces, por ejemplo, muchos compañeros y amigos, sobre todo creadores de contenido, no tanto emprendedores o así, me dicen, oye, es que tu crecimiento pues si vas muy rápido y después se fue un poco más lento. Le dije, sí, pero lo que estoy haciendo es capitalizando. Estoy creciendo a un ritmo constante, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues ahora toda esa comunidad se está convirtiendo en un flujo y en un negocio. Por eso, cuando vienen, por ejemplo, las marcas grandes como bancos, como grupos financieros, como fintech, como grandes empresas de tecnología, llegan y me buscan a mí en vez de al influencer que tiene 800 mil seguidores porque pues trabajamos de distinta manera pues lo que hacemos. Ven que estamos en eventos empresariales, en Coparmex, hacemos networking con distintos empresarios como la cámara de industriales. Entonces, la figura de Manuel o la marca pues ya cada vez va valiendo más y no solo la ligas con seguidores y es un tema que muchas veces cuando empezamos a crear contenido pensamos que es lo único que hay, los seguidores, que es lo único que vale, pero después te vas dando cuenta de muchas cosas que los seguidores sí es una herramienta de tu reputación digital, pero también existen muchas cosas, como aparecer en revistas, estar en los correctos eventos sociales, como el, qué es lo que estás proyectando, por ejemplo, yo no puedo proyectar que en mis historias que estoy en una fiesta y que estoy tomando. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, tengo socios y esos socios pues tienen muchas veces, hay algunos que tienen cargos políticos en otros estados, hay otros que son empresarios, entonces dicen, Manuel, pues te la pagas de fiesta, no puedo dedicarme, no puedo tener un socio que no esté enfocado en su trabajo. Entonces, vas cuidando esos pequeños aristas y es cuando te das cuenta que, ah, en ese momento yo creaba contenido para tener más clientes, pero lo que te das cuenta es que estabas incrementando tu reputación digital o estaba yo incrementando mi reputación para que cuando yo me sentara en una mesa de negociación con un cliente o que iba a abrir un negocio que sea más sencillo por mi reputación asociarla a este, ¿no? Entonces, ese siempre fue mi objetivo desde el día uno. De repente, te vas por otros lados cuando te llegan oportunidades, o sea, en algún momento llegan marcas muy grandes y te pagan como si fueras un influencer las menciones y los comerciales y los TikTok y tú dices, oye, esto puede ser muy buen negocio y nada más hago videos y a las marcas les gusta. Sí, pero tú ves que, pues, aunque hay influencers que les va muy bien, pues es una cantidad mínima y personas que empiezan con un emprendimiento, pues tienen más probabilidades de pegarla en un emprendimiento que volverte el próximo Luisito Comunica. Entonces, por eso es mi enfoque hacia allá de las redes sociales y es por eso que el hate, pues no, o sea, Coca-Cola va a tener siempre hate, siempre va a tener hate Mario, siempre va a tener hate Disney, o sea, vas a tener hate, pero yo lo veo desde el punto de vista mercadológico, o sea, ok, me están tirando hate, a Manuel no le afecta, pero, ¿por qué lo están diciendo? Ah, ok, igual el video nos entendió bien, igual el programa que les vendimos no les gustó, entonces vamos como cuidando un poquito esas áreas porque también no se trata de si todo el mundo me tira puede ser por algo, pero si es un comentario esporádico es totalmente normal que exista. Oye, güey, ¿y qué tanta responsabilidad tú crees que existe hoy de ponerte pues con una cámara y ponerte a hablar de cosas? En el sentido de que en TikTok de repente me han salido estos, pues güey, morritos de 12 años hablando de cómo emprender un negocio y así, güey, que yo digo, bueno, o sea, está padre que quieras hablar de eso, pero, pues bueno, hay que tener cierto, siento que sí hay que tener cierto camino recorrido para poder hablar de ciertas cosas, ¿no? Y ya cada vez pasa más, o sea, como que cada vez hay más de estos chavitos que a ver, entiendo que tendrá una buena intención y más bien muchos buscan esta parte de quiero hacerme famoso a través de estos videos en redes sociales y sobre todo en TikTok, pero también creo que tiene que haber un poquito de congruencia y hasta de responsabilidad social en cuanto a qué voy a decir yo en frente de una cámara, ¿no? Sí, claro, por ejemplo, en eso de emprendimiento hay un montón de gente, pero un montón de gente hablando de emprendimiento en redes sociales y tú ves que los chavitos empiezan a hablar sin experiencia, sin conocer ni nada, ni siquiera pagan impuestos, o sea, quieren hablar de emprendimiento y ni están registrados en el SAT, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Los algoritmos y sobre todo con cuentas nuevas tienden a impulsar a sus creadores, la cosa es que el algoritmo aunque detecta algunas cosas no puede detectar cuál es tu mensaje, cuál es tu sentido, qué es lo que estás expresando, entonces, pues, es muy peligroso que todo el mundo tenga una voz, o sea, si nos vamos a, estoy viendo ahorita La Casa de Dragón, este spin-off de Game of Thrones, entonces, es muy bueno, pero lo que... Muy bueno, es muy bueno, vale la pena hacer la mención de que está muy bueno. No, vale la pena para que lo vean, ya está terminando la primera temporada para que lo vean pues completo, pero en Game of Thrones lo que decían era que estaban planteando al final de la serie, no los voy a despolear, pero estaban planteando un reorigen o una reconfiguración del gobierno y ellos tenían pues una monarquía, estaba su rey con su cámara y solo los aristócratas de Westeros podrían elegir las decisiones, ¿no? Y alguien dijo que oigan, ¿por qué no hacemos una democracia? Y lo trataban de loco, ¿qué era lo que pasaba? Pues en la Edad Media pues no todo el mundo podía tener una voz porque no estaban educados, no estaban estudiados y tampoco no podían tomar las mejores decisiones. Después se hace la burguesía y hace otra cosa. ¿Qué es lo que pasa? Lo mismo pasa en redes sociales. Las redes sociales le dan una voz a muchas personas y muchas veces se utiliza para cosas positivas como por ejemplo el movimiento Me Too o de Black Lives Matter para que personas que no tenían una voz lo pueden expresar. Sin embargo, también se la da esa voz a personas que no deberían de expresar sus ideas porque el mensaje que están dando igual va para un cierto tipo de segmento de personas o igual están diciendo algo súper políticamente correcto o están diciendo muchas cosas que pues dicen ¡Ay cabrón! ¿Quién le dio internet a este cabrón, ¿no? Entonces, es una responsabilidad porque al final no sabes quién te está escuchando o qué es lo que están diciendo o todo este tipo de cosas. O sea, muchas veces a los grandes influencers y a las grandes marcas el gobierno les dice ¡Oye! Haz este comercial y es un comercial no de partido político sino del gobierno de que eviten esto que eviten este tipo de cosas porque es a quien escuchas y al final son líderes de influencia porque pues la gente solo ve y copia y muchas veces no tienen ese sentido autocrítico por eso es bien delicado la responsabilidad que tienes. Si toda la población fuera ahora sí leída y escribida si tuviera una educación formal y también pudiera desarrollar un criterio claro que todo el mundo hable y tú eliges qué sí escuchar y qué no pero la verdad es que no son las nuevas generaciones en general la gente es súper influenciable muchas veces decían ¡Ah! Es que los niños no, no son los niños a mí me han llegado tías que te mandan estas cadenas de WhatsApp que te dicen que la compartas 15 veces y si no Mark Zuckerberg la va a cerrar porque va a empezar a cobrar WhatsApp o sea la gente es súper influenciable después pierden las cuentas hace mil cosas pero lo que pasa es que el mundo del internet está bien que esté descentralizado que todo el mundo pueda participar en él pero no todo el mundo sabe participar en él ese es el riesgo yo creo Sí y sobre todo que también regularlo se hace muy complicado güey o sea cómo elegir quién habla y quién no habla o sea como que siento que ya es un espiral en el que entramos en el que ya de alguna manera medio se nos ha salido de control porque regularlo se hace muy complejo Sí, claro y existe la cultura de cancelación pero queda orillado que por ejemplo privados como Elon Musk lleguen y compren Twitter porque dicen es que están cancelando todo el mundo entonces muchas veces cancelan a gente que ni siquiera tiene que ver por ejemplo Taga Waititi este director de que salió en algunas películas de Marvel y que es un súper director excepto por las últimas películas que ha sacado de Thor pero ¿qué es lo que pasaba? él le iban a le quitaron varias películas que iba a hacer o se las postergaron Disney por un tweet que hizo en 2012 2010 ¿qué es lo que está pasando? igual con Johnny Depp y con Amber Hart les quitaron contratos de todo lo que hacían por la polémica y lo están cancelando por ese tipo de cosas entonces muchas veces la política de cancelación o la cantidad de gente que existe pues ya cancelan a la gente por lo más mínimo posible y ese es el problema de darle ahora sí que esa voz o ese poder a las masas ahora también se puede hacer del otro lado por ejemplo este Jaime Jaime este de Wall Street Bets que hizo todo este grupo en Reddit y todo pues desfalcaron a bancos americanos por 500 millones de dólares y democratizó y había gente que hacía sus videos que dice con todo lo que me gané hoy levantando la acción de GameStop y de todas estas cosas que hicieron pude pagar todos mis créditos universitarios y pude hacer mil cosas y pues le estaban pegando a los grandes bancos o sea pues al final estaban organizándose para un cambio que yo pienso que fue polémico pero un sector de la población se le dio beneficiado pero ahí ves que es cancelar por cancelar tal cual o sea la gente tiene como ese odio muchas veces en redes sociales y cuando juntas a varias personas que tienen odio haces algo bien peligroso y cancelan a la gente y no preguntan sí eso entonces es ese tema de juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente que es algo que es completamente irracional o sea tú no puedes cancelar a alguien por un tweet del 2010 12 años después o sea es completamente absurdo ahorita que mencionaba esta de GameStop ¿ya viste los capítulos que salieron en Netflix de ese caso? no fíjate que no pero sí leí el libro y el que lo organizó es mexicano se llama Jaime tiene un apellido ahí medio creo que es judío alemán tiene un apellido ahí medio curioso pero nos platicó pues toda la historia y la verdad es que sí es es un gran caso de cómo cuando la gente se organiza para hacer algo lo puede hacer o sea lo pueden lograr y es increíble este lo que se puede hacer ahora ¿quiénes fueron los afectados y todo eso? decían es que son las grandes corporaciones sí pero los de las grandes corporaciones igual siguen siendo personas o sea siempre es personas con personas pero son los extremos en un lado salen unas personas muy beneficiadas y en otro están nada más chismoreando porque una persona dijo algo en un canal de televisión abierta y lo están cancelando entonces el darle poder a la gente en internet muchas veces es bueno y muchas veces es malo o sea el internet no es bueno ni es malo es lo que es y es como lo usas o sea hay personas que están en la deep web haciendo mil cosas y otros pues estamos compartiendo contenido de valor hay gente educándose hay gente vendiendo otorgando servicios o sea las herramientas están pero la educación de cómo utilizarlas correctamente es lo que yo creo que plaqueamos más y sobre todo porque no se enseña en el sistema educativo que tenemos y en muy pocos lo empiezan a meter o sea a mí me enseñaron en la prepa un poquito de programación ya después me tuve que yo capacitar internamente y más cosas en Estados Unidos también lo están trabajando un poco sin embargo estábamos platicando hace algunos días con el secretario de educación del estado y lo que decía es que una de las habilidades más importantes ya no solo es hablar en público sino que la gente los profesores los alumnos puedan enseñarse a hacer contenido en redes sociales y que lo hagan con conciencia entonces ¿qué es lo que pasa? ya estamos pasando yo pienso que el siguiente paso de la educación ya así como les enseñas por ejemplo educación matemática educación lingüística les enseñas ya después en edades un poquito más avanzadas educación sexual o también por ejemplo la educación formal ya sea la de tu carrera medicina arquitectura lo que tú quieras les tienes que enseñar educación digital o sea que vayan comprendiendo cómo es este nuevo lenguaje las matemáticas son un lenguaje la química es otro lenguaje el mundo digital es otro lenguaje y lo tenemos que conocer y lo tenemos que adaptar porque así es como vamos a vivir o sea no creo que nos toque vivir a nosotros ese gran apagón que se chinguen todos los elementos de tecnología del mundo y que vivamos así como en cyberpunk y una cosa así súper rara pues no no creo buenísimo pues hermanos cuéntanos un poquito de cómo llegamos a este punto es decir tú desde chavillo te gustaba el emprendimiento los negocios tu familia es familia de emprendedores cuéntanos un poquito de ti de cómo eras de chiquito ok este yo te platico un poco a mí me tocó trabajar desde muy chico no porque existiera una necesidad o porque me obligaron no yo era muy apegado a mi abuelo y a mi papá entonces pues son personas de trabajo son personas de trabajo son personas de pueblo son personas que pues querías algo tenías que trabajar y con el sudor de la frente llevarte bien con las personas atender bien clientes es un esquema de trabajo muy tradicional muy tranquilo entonces ellos me enseñaron eso desde prácticamente 13 a 14 años en algún momento este pues tú sabes o sea muchas veces dicen ay es que yo trabajo con mi papá desde los 12 desde los 15 es como si te agarran de chiquito y te ponen a manejar y que el papá te tiene en las piernas no estás manejando tú o sea te están ayudando pero ¿qué es lo que pasa? pues a mí me tocó vivir eso en algún momento de los 16 a los 18 años ahora sí ya me tocó a mí tomar el volante por distintas situaciones mi abuelo enferma entonces de las distintas unidades de negocio empresas que tenía se empezaron a dividir mi papá se quedó con una mis tíos con otras se empezaron a dividir las distintas tareas y trabajos ¿no? y como yo era el nieto más grande yo era el más apegado a él yo sabía cómo funcionó funcionaba un negocio que son dos negocios que son muy arcaicos y aparte pues señores de antes que tenían todo en sus notas y sabían cómo funcionaba entonces yo empecé a detectar cómo funcionaban todos esos apuntes de mi abuelo cómo trabajaba con todo eso y mientras él estaba enfermo pues él me iba guiando de oye pues cómo le voy haciendo con todo este negocio ¿no? porque tenía por ejemplo un software en una computadora con un cassette lo metías así el cassette con MC2 y tú tenías que saber las claves de registro de salidas de muchas cosas entonces todo ese sistema que él tenía que él diseñó a mí me tocó aprenderlo hasta mis 18 años trabajé ahí así tal cual como lo hacía mi abuelo mi abuelo fallece y después a mí me toca arreglar los problemas que dejó porque pues cuando fallece una persona que aunque ya lo esperaba muchas veces no dejan las cosas arregladas entonces ¿qué me tocó hacer? pues por ejemplo tenía terrenos en garantías con empresas muy grandes como Televisa como Intermex como así y te toca aprender por ejemplo de conciliaciones bancarias me tocó aprender de contabilidad me tocó aprender de temas jurídicos me tuve que aprender de temas de juicios de amparo tuve que aprender de muchos temas muy rápido por todas las situaciones que llegaron a pasar con ese negocio que aunque era un negocio relativamente pequeño este pues la verdad es que me tocó pues avanzar muy rápido o sea tuve que aprender de lo más básico de administración hasta tuve que aprender un poco de programación tuve que aprender de todo o prácticamente aventarme una carrera en un año y medio de de todo lo que se necesitaba para pues dirigir ese negocio esa empresa ¿no? yo llego por ejemplo me inscribo después en la universidad cuando me inscribí en la universidad me tenía que ir a otra ciudad y cuando me voy a esa otra ciudad pues yo tuve que automatizar todo lo que ya estaba había 20 personas trabajando automatizo se quedan 6 personas trabajando o sea ¿en dónde estabas y a dónde te fuiste? yo soy de San Juan de los Lagos pueblo cerquita de aquí de Guadalajara y me fui y me vine aquí a Guadalajara entonces dos horas dos horas y media pero no podía estar todos los días atendiendo ¿no? entonces ¿qué era lo que hacía? lo automaticé le entregué las llaves del negocio y me vuelo como siempre lo fue y ya me vine y llegué a la universidad y me di cuenta que aunque estaba estudiando dirección y finanzas que era la carrera más difícil de la escuela en ese momento y la de más prestigio todo lo que tú quieras el primer semestre yo no aprendí nada porque todo lo que me estaban enseñando yo ya lo había visto ya lo había vivido o ya estaba en cosas más adelante por ejemplo me estaban enseñando derecho en general y yo ya había dominado pues derecho romano las bases de derecho ya sabía un poco de civil ya sabía de mercantil ya sabía hasta de penal o sea me tuve que capacitar entonces todo lo que me estaban enseñando pues ya lo sabía y no es por decir ah es que yo ya soy el saber o todo pues no iba a clases escuchaba pero sentía que no estaba aprendiendo nada o que no avanzaba y Manu ¿dónde aprendiste tú todos estos temas? ¿dónde aprendiste de derecho en internet? ¿dónde fue la fuente donde empezaste a aprender todas estas ondas? la gran mayoría en internet y el otro 10% con especialistas tocándoles la puerta preguntándoles mentorías pero la gran mayoría fue autodidacta ya sea pagando cursos o en youtube o la gran mayoría fue en youtube ¿no? y te vas aprendiendo y vas leyendo y los blogs y todo eso y muchas veces te das cuenta que la información que está en internet está más actualizada que distintos profesionistas y ya que llegas por ejemplo con un licenciado o que llegas con un abogado y que no te puede ver la cara porque lo que leíste en internet al parecer es correcto ahí es cuando tú vas comprobando pues las teorías ¿no? entonces me fui como haciendo una aspiradora de esa información y cuando estaba en los semestres de tronco común que están regularizando porque todo el mundo llega a distintas preparatorias y es muy complicado para las universidades pues la verdad es que pues yo iba más adelante ahí es lo que empiezo a hacer es ahora sí agarrar una especialización que era digitalización de negocios yo salía a las 11 de la mañana de la escuela ya no tenía que llevar inglés porque lo terminé muy rápido entré y hice mi examen y ya no lo tenía que hacer este igual terminé francés y lo que tenía que hacer ahora era nada más digitalizar aprender a digitalizar el negocio porque eso era lo que se venía ¿no? entonces me meto a cursos toda la tarde durante un año y medio me meto a cursos que yo comenzaba a las 11 de la mañana y los terminaba a las 6, 7 de la noche entonces por un año y medio pues prácticamente empecé a llevar dos carreras los maestros y los cursos y los programas y certificados diplomados me dieron un camino sin embargo pues no me quedé con solo ese camino lo empecé a poner en la práctica y después una cosa te va llevando a otra pues lo más importante o la habilidad más complicada que desarrollé fue la capacidad para resolver problemas o sea hasta hace dos días yo no sabía programar en Python y ya aprendí o ya tengo nociones porque tuvimos que hacer un script de varias cosas que están preparando pero esa habilidad de decir no sé cómo pero ahorita veo cómo chingos lo resuelvo esa es una habilidad muy buena este que también aprendes a no comprometerte y aprendes a más cosas pero aprendías a utilizar esa habilidad ¿no? y entonces cada vez fui tomando un proyecto y otro y otro y otro hasta que eventualmente pues vas avanzando y que puedes consolidar un proyecto o sea en algún momento yo comencé a desarrollar e-commerce no me pegó no me era negocio los cobraba muy baratos entonces pues yo le salía perdiendo pero aprendía y después empecé a hacer otras cosas que eran nada más llevar pautas y tampoco lo podía hacer porque necesitaba clientes de cierto tamaño para que se mantuviera el negocio entonces vas probando distintas cosas y las vas tronando y te vas equivocando y vas perdiendo dinero pero todo ese dinero que estás perdiendo en realidad lo que estás haciendo es aprender y ese aprendizaje pues hay que ver cuánto te cuesta hasta que eventualmente tomas un proyecto lo consolidas y lo haces negocio o sea generas un modelo de negocio rentable y empiezas a escalar pero todo fue a base de pues ser autodidacta de aprender varios idiomas de por ejemplo el que no te dé miedo yo ahorita estoy en un mastermind que me sale más caro que las mensualidades o bueno la colegiatura de mi carrera en Estados Unidos y son tres eventos al año en Miami y todo porque pues yo sé que la capacitación o todo lo que le metas de educación aquí arriba vale la pena o sea muchas veces me dicen mis compañeros y maestros oye pues tú ya deja la universidad tú no lo necesitas no o sea todo lo que le puedas meter aquí arriba es bueno sin embargo hay etapas en las que pues la educación no siempre está en la universidad no siempre está en la escuela la educación puede estar en cualquier lado pero tienes que aprender a buscarla hay momentos donde ya los videos de YouTube no te da y tú te tienes que poner a hacerlo hasta para que agarres el feeling ahora si ya no te dio y no te dio de una forma u otra busca a quien si te da y busca qué es lo que le interesa a esa persona para poder llegar a conectar yo puedo tener asesorías con personas a las que yo no les puedo pagar la mentoría porque yo tenía algo que a ellos les interesaba o sea yo no pagaría ahorita por la hora de alguien que no sea un doctor que necesita salvar mi vida yo no pagaría 60, 80 mil pesos pero hay personas que me cobran eso en dólares por sus mentorías por sus asesorías pero yo tenía algo yo supe mover las piezas para poder hacer un intercambio poder hacer algo para que podamos hacer pues esa esa sinergia que yo pueda crecer de algo que yo sé de algo que esa persona sabe y que esa persona pueda crecer de algo que yo sé ¿no? entonces creo que creo que mencionaste algo algo muy como que a mí se me hace muy impresionante güey que tiene que ver con la parte de ese autodidáctico y demás porque pareciera un poco que como que la matrícula de las escuelas no es tan rápida como debería de ser en cuanto a la evolución de cómo va creciendo las cosas y me explico o sea como que estás mucho más actualizado hoy si tomas algún curso digital si te clavas duro a un canal de YouTube a que si inicias a lo mejor una licenciatura o sea es difícil creo yo para las escuelas estar como al corriente y actualizados en lo que se está enseñando ¿no? creo que hay algo que tienen que resolver las escuelas para que las matrículas estén actualizadas casi casi en tiempo real como es en internet o sea pareciera que aprendes mucho más a través de canales digitales que en una escuela tal cual de ladrillos sí claro y que no las crucificas porque al final la educación yo lo que he visto o yo por ejemplo yo ya les pido a toda la gente a todas las personas que deciden colaborar conmigo en mis proyectos en mis empresas es que si tengan una licenciatura terminada y no es o sea les pido eso como requisito porque la universidad te enseña a hacer muchas cosas resolución de problemas estructura entregar proyectos relacionarte trabajar en equipo este hacer todo ese tipo de cosas que te lo da la escuela o sea he visto personas que tú ves que tienen mucho talento pero que no tuvieron esta educación formal y lo que pasa es que no tienen esa estructura no tienen esa accountability no tienen esa responsabilidad pero sí considero que es muy difícil para las universidades porque es todo un protocolo la universidad quiere hacer un cambio en un plan de estudios y luego se lo tiene que mandar la CEP y la CEP tiene que hacer un consejo y nace eso para cambiar el plan de estudios de aquí a tres años y de aquí a tres años ya no estábamos hablando de NFTs y ya estamos hablando no de web 3.0 sino de web 4.0 que ya estás hablando de Internet of Things ya conectado con blockchain y con mil cosas que pues quién sabe qué va a hacer en el futuro pero sí considero que la educación o ese tipo de educación sí tiene que quedar en uno porque pues las universidades o las instituciones no les va a dar hay ciertos grupos hay lugares hay masterminds hay ecosistemas hay lugares donde te puedes seguir capacitando sin embargo al final siempre la educación tiene que residir en uno y no sólo en el tema de emprendimiento de negocios si tú eres un doctor tú tienes que estar buscando los congresos tú tienes que estar buscando las exposiciones si tú eres un arquitecto tienes que saber cuáles son los arquitectos más relevantes del año y por qué lo hicieron y cuáles son las tendencias la actualización constante yo pienso que hay personas que dicen no es que yo no me voy a dejar de actualizar hasta que me muera pues no ponle tú que no porque también es muy desgastante me decía un amigo es que como tú enseñas y como lo que enseñas pasa de moda o sobre todo en negocios que pasa o es muy constante lo que pasa pues vas a tener que el ciclo sin fin nunca dejas de estudiar nunca dejas de estudiar hasta que truenas a diferencia de por ejemplo decía un entrenador de perro enseña el mismo método toda la vida porque ya funciona y va a alterarse poquito en los próximos 15 años y yo le decía sí pero pues eventualmente las personas que nos dedicamos a esto que nos gusta compartir este contenido hasta que te retires es cuando tú dices bueno pues ya le voy a bajar un poquito a la cantidad de información que estoy aprendiendo pero esa habilidad es algo que te guste y que de parte te apasione o sea no es también si tú le exiges a las universidades y a las escuelas que enseñen esto a esta velocidad pues la gran cantidad de alumnos también te van a decir oye vamos muy rápido o sea yo solo vengo a estudiar y no quiero que me presionen son carreras no carreritas entonces también está ese lado que eso es un chip es una genética es algo que tú ya traes este y ese algo que tú ya traes pues la verdad es que no siempre se puede implantar como yo por ejemplo he podido ver cómo se implanta en distintas personas ese deseo por saber más o por crecer más por estar en su zona de disconfort es expandiendo tu contexto o sea yo les puedo decir que yo cuando llegué a Guadalajara yo tenía un contexto que yo decía pues es que yo quiero ganar así porque mi estilo de vida pues es así entonces con eso pues voy a estar sobrado sin embargo cuando llego acá me empiezo a codear con personas que me ayudan a expandir mi contexto y me dicen oye Manuel pues sabías que puedes vivir aquí sabías que puedes tener esto sabías que puedes por ejemplo cosas que yo no concebía como estar en el gimnasio a las 12 del día o sea la gente que está en el gimnasio a las 12 del día pues ya está del otro lado o la gente decía a alguien oye ves ese que está en el campo en el country este un martes a las 12 él tiene la vida resuelta pero eso eso es que te vaya bien no el tener cosas empezar a expandir tu contexto de ese lado a descubrir que ahora sí que hay un mundo más allá de lo que tú creciste es con lo que una persona puede ir agarrando ese feeling de decir sabes que lo que tiene esa persona en el buen sentido no en vida de la mala sino lo que tiene esa persona yo lo quiero ahora qué tengo que hacer para trabajar para ello pues tengo que hacer esto 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 yo entro a clase 7 de la mañana y entro es la primera clase que tengo y ya después me voy a trabajar y regreso a clase de 7 a 10 y media y es muy cansado y muchas veces me levanto todos los días y pienso qué pasa si hoy no voy a la escuela y lo mismo que pasa si no voy al gimnasio y lo mismo que pasa si no como bien y lo mismo que pasa si no me capacito todos los días llegas a ser promedio y la gente que hace promedio y que falta y que busca el placer inmediato en vez de el largo plazo pues va a tener un crecimiento promedio pero si tú estás haciendo este esfuerzo al 100% ahorita eventualmente haces una bola de nieve que después va a ser más sencillo los resultados que yo estoy teniendo ahorita yo sé que ahorita estoy cansado yo sé que ahorita tengo que trabajar mucho yo sé que ahorita estoy en la temporalidad para meterle todas las ganas y todo el tiempo un proyecto pero yo sé que cuando yo tenga 30 años pues los resultados no van a cuadrar con un promedio de 30 años ¿por qué? porque comencé a trabajar desde antes porque me levanté antes que todos porque pues hice todo eso ahora si tú le dices a una persona de 52 años levántate a las 7 de la mañana trabaja todos los días pártete la madre pues te va a decir es que eso llevo haciendo ya 30 años yo ya me quiero jubilar yo ya me quiero salir pero si tú le dices a una persona de 21 años oye trabaja y te dice ay no yo no quiero trabajar yo no quiero levantarme a las 7 de la mañana a las 6 de la mañana yo me quiero levantar hasta las 9 llegar a la oficina a las 11, 12 pues la verdad es que las temporalidades no las entiende esta persona o sea muchas veces me dicen oye Manuel ¿cómo llevas el balance en mi vida? yo les digo es que el balance yo lo llevo por etapas o sea no puedo yo ahorita no tengo tiempo así que tú digas tienes 3 horas libres a la semana de tu hobby para no hacer nada para ti pues no, no las tengo porque le estoy entregando todo a mi proyecto todo a mi salud todo a estudiar todo a crecer porque yo sé que cuando tenga 27, 30 años eventualmente ese tiempo va a llegar y lo entiendes porque ese balance pues va pasando por distintas etapas ¿no? entonces que entiendan bien en qué etapa están viviendo y qué es lo que tienen que hacer sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso güey yo pues comparto mucho esa mentalidad pero la realidad es que esa mentalidad también tiene su lado ¿cómo le diremos? medio oscuro en el sentido de pues un burnout que también sé que o sea lo mencionaste en una TED Talk que me eché tuya porque es real ¿sabes? también de repente exprimir tanto el cuerpo y la mente llega un momento en el que también físicamente te apagas ¿no? entonces me gustaría que me platicaras un poquito también de ahí hasta ahorita estábamos en que tú inicias como una especie como de agencia de hacer un poquito de páginas web a lo mejor algo de mercadotecnia digital y demás ¿cómo va avanzando eso? ¿y cómo te enfrentas por primera vez a esto que es un sentimiento que puedo compartir muchísimo contigo el tema de lo que mencionabas de no hay palanómina no dormir este sudor frío o sea a ver todo eso lo entiendo y lo comparto muchísimo pero me gustaría que tú nos contaras un poquito para ti cómo fue llegar a ese momento fíjate que me gusta mucho hablar del burnout y creo que eventualmente me gustaría hacer estudios en él porque creo que es un tema poco explorado pero te platico un poquito yo empiezo mi proyecto universitario era ese hacía sitios web hacía contenido para empresas hacía todo digital empezabas a hacer como todo y yo tenía mi equipo o sea yo ya tenía un equipo de cuatro personas contratadas aparte tenía como otros cuatro o cinco freelancers que los contrataba según los necesitaba y yo me encargaba de hacer la parte comercial pero yo auditaba revisaba entregaba al cliente o sea yo yo hacía como esa parte de la operación y la venta ¿no? ahora ¿qué es lo que pasa? yo empiezo con este proyecto pero también me comienzo a crecer en distintas redes sociales y cuando crezco tanto un amigo en una conferencia me dice oye nosotros tenemos un mastermind ¿por qué no vienes a este mastermind? yo ya había crecido ya la gente me ubicaba ya saben que estaba haciendo cosas distintas ya tú sabes esas conferencias que te invitan las universidades ya tenía cierto posicionamiento ya me iba ya me iba bien trabajaba mucho sí pero ya ya veías el camino ¿no? ya tenías las herramientas los activos para poder de no ganar nada que ya estás generando una cantidad pues interesante ¿no? ahora empecé a crecer en distintos en distintos aspectos voy a este mastermind que me invitan y ahí empiezo a conocer a distintas personas empezamos a hacer networking empezamos a trabajar y en base a ese networking nosotros nos empezamos a conocer y conozco a distintas personas una de ellas es el que ahora es mi socio Jorge Cerratos llega una persona y me dice oye tienes que conocer a Jorge él no tiene redes sociales quiere conocer quiere ver qué tú haces este él es notario en Guadalajara es abogado y bueno Jorge me dice oye pues yo te quiero invitar vamos a comer estábamos en León en ese momento en el evento porque era una yipeada y todo dice vente a Guadalajara y allá platicamos allá tengo mi despacho nos fuimos a comer platicamos pasamos mucho tiempo juntos nos hicimos amigos durante dos tres meses que salimos varias veces y luego ya después este me dice a ver Manuel lo que tú tienes a mí me interesa yo quiero crecer mi reputación mi credibilidad y yo tengo estos proyectos ¿cuánto me puedes cobrar por hacerme lo que tú tienes? yo tenía en ese momento como 800 mil seguidores en TikTok y unos 50 mil 20 mil no me acuerdo en Instagram no era tanto pero bueno me dice ¿cómo puedo hacer eso? yo no tengo redes sociales entonces yo le digo que ¿sabes qué? vamos podemos hacer esto podemos trabajar pero yo no te quiero de cliente yo me quiero asociar contigo tú estás empezando una agencia digital tú tienes más infraestructura que yo tú tienes mejores oficinas tú tienes más gente vamos a fusionarlas vamos a hacer sinergia te paso a mis clientes y tú te encargas de atenderlos y nosotros nos vamos a encargar de posicionar tu marca de posicionar mi marca y después vamos a sacar una academia juntos para que le enseñemos a la gente a digitalizar negocios y a crecer y que podamos estar compartiendo contenido de educación porque Jorge fue maestro de distintas universidades aquí en Guadalajara durante 15 años o sea fue fue padrino de generación 27 veces o sea en un año fue padrino como 5 o 6 veces de distintos grupos ¿no? ¿y qué fue lo que pasó? empezamos a trabajar empezamos a crecer empezamos a enfocar él ya pues ya mayor 37 años o sea tampoco no está tan viejo pero ya tenía una estructura ya los doctorados ya las maestrías ya varios negocios caminando y en marcha entonces decía yo tengo que apostar por este proyecto empezamos a hacer una estrategia de contenidos empezamos a crecer empezamos a desarrollar muchas cosas como sinergéticos empezamos a hacer colaboraciones en todo el país y eventualmente pues empezaron a salir las cosas ¿no? nos empezaron a contratar por conferencias por menciones la agencia estaba funcionando bien estaba creciendo empezamos a a trabajar en muchas cosas pero lo que pasaba es que decidimos comenzar con la academia para comenzar con la academia tuvimos que hacer una inversión muy grande abrimos un búnker sinergético aquí en Guadalajara nos salió un dineral poner una oficina para que tuviéramos un espacio una sede donde le demos credibilidad a la gente porque hay un montón de negocios digitales que no tienen un lugar donde la gente pueda ir donde pueda ir a que sienta que es real o que está comprando ¿no? entonces empezamos con este proyecto y muchas veces cuando empiezan el proyecto las cosas salen bien hacemos el curso que el primer curso que lancé la primera vez que lo lancé en pequeño le metimos cien mil pesos de publicidad más todo lo orgánico más pedir favores para que todo el mundo lo reposteara y le perdimos cincuenta mil pesos o sea la verdad es que empezaron a salir muchas cosas mal ¿qué fue lo que pasó? nos empezamos a enfocar y pues aún así no funcionaban las cosas las marcas crecían tenías más posicionamiento pero cada vez estabas más cansado no teníamos tanto tiempo no teníamos el equipo suficiente no tenías para pagar las nóminas hubo un punto donde yo por ejemplo me levantaba a las cuatro de la mañana asustado porque no tenía cómo pagar la nómina o cómo pagar la renta de mi departamento o cómo pagar pues así la tarjeta de crédito en ese momento no tenía tarjetas si no las hubiera puesto hasta el tope pero así o sea de esas deudas que ya tienes que sabes que tienes que pagar pero ibas al día ¿no? entonces de repente se te juntan todas las situaciones y Dios el universo lo que tú quieras llamarle confabula en contra tuya para que llegues a tocar fondo y pues te pega cuando te pega o sea para decirte que en la misma semana nosotros teníamos distintos vehículos de aquí en la oficina el que traía yo era un Mercedes C200 obviamente yo no lo podía pagar en ese momento ese carro yo lo traía el carro muy bonito del año y todo me lo prestan voy en López Mateos y choco yo o sea yo choqué entonces es un deducible de 25 mil pesos no los tenía en ese momento en esa semana me llega un recibo de la Comisión Federal de Electricidad que dice que tenemos que pagar 19 mil 800 pesos de luz y aparte me llega un aviso de la persona que me representaba el departamento que iba a subir como un 20% más de lo que estábamos pagando en ese momento entonces te empiezan a pegar todo eso y aparte me terminó una novia que tenía en ese momento entonces todo se te junta en la misma semana y tú dices ¿qué pedo? ¿qué está pasando en este momento? y tú dices es el momento donde ya tocas fondo y yo me acuerdo llamarle a Jorge llorando y le dije Jorge ¿qué hago? y me dice ¿sabes qué? te voy a decir algo aquí es donde se hacen los hombres de los niños si tú quieres regresate a vivir con tus papás allá al pueblo tranquilo y tú no tienes la necesidad Manuel tu papá te puede dar infraestructura tu papá te puede tener muy bien y dedícate a ser estudiante y todo o conviértete en hombre dice yo me vine aquí a los 21 mi maestría no tenía dinero me levantaba a hacer embargos y trabajaba y me partía la madre dice te tiene que tocar estas chingas para que te curtas entonces fue cuando lo pensé me tranquilicé y empecé también a trabajar mucho en la inteligencia emocional a decir los resultados de mi proyecto o mi negocio no dicen qué tan bueno qué tan mala persona soy entonces cuando desvinculas eso por ejemplo ayer teníamos una bronca que tuvimos rentamos un salón de gobierno para hacer un evento en una ciudad que no voy a decir dónde es pero el punto es de que no nos querían no nos querían respetar el trato porque era era gobierno y tenían un evento ellos pero que tampoco podían devolver el dinero una cosa así yo ya no me estreso o sea yo ya no me estreso y se tiene que arreglar que se arregle si se tiene que hacer un juicio de amparo que se haga para eso tenemos abogados entonces ese momento yo no lo tenía y una persona cuando tienes estos resultados o cuando estás acostumbrado a ser como uno también te haces muy aprensivo pero aprensivo de madre y sientes en el estómago que todo lo que pasa o que un cliente te deja de pagar y ya no sientes bien o que el SAT te llega todo ese tipo de cosas yo las empecé a vivir y las empecé a vivir pues a los 20, 21 años y no a los 20 años todavía no los cumplí los 21 empecé a sentir todo eso y lo que pasaba era que pues no estás preparado ni financieramente ni físicamente ni pues prácticamente ninguno de los aristas de tu vida para seguir con ese proyecto entonces ahí es cuando dices abandono el proyecto y dejo toda la chingada y me vuelvo a meter en el carril en el que van todos o simplemente trabajas en ti mismo te pones te echas el balde de agua fría aceptas tu realidad y después dices ok esto ya no es personal ya son números ya son negocios ya son cosas que no definen qué tan bien o qué tan mal soy y si quebramos quebramos o sea yo no voy a ser la peor persona por quebrar y es ahí cuando empiezas a redactar un plan cuando dices mira estos son los peores escenarios que puedo tener y es ahí cuando empiezo a trabajar hace poquito tuve varias sesiones con Diego Dreyfus que yo no conectaba mucho con su filosofía pero yo le decía varias cosas este pero una de ellas fue oye Diego este y cómo le haces cuando quieres empezar un proyecto nuevo y él dice una frase muy sabia que eso sí se me quedó de todo lo que dice muchas cosas no conecto pero con todas cosas sí dije ok él te decía de cuál es el peor escenario que puedes tener al momento de iniciar ese proyecto y tú ya mentalizas el primer escenario y si tú estás aceptando ese primer escenario o ese último escenario ese escenario ya malo nefasto horrible inicia con el proyecto si puedes aceptar ese escenario perfecto o sea sí la cosa es que muchas veces los proyectos tienen muchos muchos problemas o muchos aristas o sea reputación compromisos muchas cosas pero si tú dices ah quiero poner un restaurante y lo peor que me puede pasar es perder dinero y no debes ese dinero pues que se pierda no pasa nada lo empieza el proyecto pero ya que empiezas a meterte y tienes otros problemas así como de ay mira estoy sacando el crédito de una casa y es o le meto a la casa o le meto acá o sabes que me está costando problemas con mi familia o me está costando este problemas con mi pareja todo ese tipo de cosas son las que tú dices a ver vale la pena lo que estoy haciendo y es ahí cuando tú tienes que plantear ese escenario ese peor escenario y decir ok estoy dispuesto a asumirlo ese peor escenario si la respuesta es sí pues dale si la respuesta es no es ni te metas porque muy posiblemente te toque tragar tragar en ese último escenario o sea muchas veces los negocios tardan en arrancar y aunque la percepción hacia afuera piensen que estás bien pues la verdad es que no o sea he platicado con muchos empresarios y hay pocos que por ejemplo con todo lo que está pasando de la crisis post-COVID-19 este están tranquilos y no importa el tamaño o sea desde empresas multinacionales que dicen tuvimos que tronar gran parte de nuestro patrimonio que hemos hecho durante varias décadas para poder seguir pagando nómina para nuevas inversiones para seguir creciendo porque se puso complicada y la economía está complicada entonces las personas no dejan de ser porque tengan problemas en su negocio pero llegas a ese punto de burnout donde es bien importante aprenderlo a trabajar y creo que no hay coaches que te enseñen a trabajar con el burnout porque muy pocos lo saben hacer y muchas veces cuando llegan a este punto pues te quedas con cierto y lo ponía de ejemplo ahí en la TED te quedas con cierto sentimiento en el cual imagínate que tú vas a una estufa metes la mano te quemas pues no vuelvas a meter la mano lo mismo pasa empiezas un proyecto te quemas llegas a burnout y pues ya no quieres empezar ningún proyecto y estás metidos en un trabajo de oficina en un cubículo durante 40 años de su vida y no hicieron nada porque cuando empezaron su pasión su negocio su proyecto tronaron entonces tampoco no es irse hasta ese extremo ¿no? pero si es que pues aprendas de lo que pasó y que también entiendas cuándo es el momento correcto para iniciar a mí se me acomodaron los astros para que yo pudiera emprender y para que yo pudiera tener la posición que tengo ahorita pero yo lo que les digo siempre a mis compañeros de la escuela y de la universidad que tienen mi edad más o menos es este oigan me dicen oye es que yo quiero emprender algo oye es que yo traigo este proyecto y de repente oye ¿cuál es tu proyecto? no es que vendo masking pero los míos hacen esto y dices ay este güey o de repente no mira traigo este otro proyecto que es como el café de Starbucks pero es más chingón porque el mío está hecho así y yo no maltrato a la gente o sea tú dices muchas veces que yo ya tengo ese feeling por tantas cosas que he emprendido y que también me ha tocado experimentar y que tú dices no le va a jalar entonces yo más bien lo que les digo es ubica una persona que ya haya tenido los resultados que tú quieres tener y trabaja para él cárgale los refrescos engrápale las hojas o sea gran parte de las personas que yo admiro hoy dicen yo soy quien soy gracias al mentor que tuve entonces el tener ese mentor que te va encaminando que tú ves cómo se mueve cómo negocia cómo respira cómo ya si tú eres de los que vibran cómo vibra cómo empieza a reaccionar esa persona entre los problemas es cuando tú empiezas a ver cómo es que tú te tienes que mover y es el tener esa proximidad con gente que ya tiene el resultado es la mejor escuela que puedes tener más que ir a las universidades o más que ir a cualquier lado pues la cosa que hay muy pocas personas exitosas como para que todos podamos estar detrás de una viendo cómo se mueven cómo lo hacen yo lo que les diría si estás en la carrera viéndote los 5, 6, 4 años de la carrera pegado a una de estas personas y ya después si te va bien esta persona te va a dar una oportunidad y si no ya aprendiste lo suficiente para hacer algo por ti mismo y así es le puedes preguntar a cualquier gran empresario siempre tuvieron que haber aprendido de alguien o sea nadie nacimos sabiendo nada si completamente yo creo que esta parte de rodearte de gente hace muchísima diferencia o sea nosotros este tema del podcast de repente hablar con tantas personas pues te cambia no solo la perspectiva de la vida sino que a veces impacta directamente en los resultados y ahorita mencionabas también esta parte de que como que por fuera parece que todos los emprendedores nos estamos pasando de huevos y no es hasta que verdaderamente conoces a la gente que te das cuenta a mi me ha pasado igualito que a ti o sea hablando con empresarios muy importantes que te dicen wey no la neta lo de la pandemia ha estado bien fuerte sabes y he perdido tanta lana y no me la he pasado bien y eso también te ayuda como justo ahorita que mencionabas la parte de inteligencia emocional a también estar un poco más tranquilo o sea darte cuenta como de puta si estos grandes titanes del mundo de los negocios la pasan mal de repente pues cabrón yo siendo un chavito de veintitantos años que va empezando pues ni modo que no me la pelle también un poquito en un ratito ¿no? sí claro o sea creo que son cosas que ayudan mucho no y te relajas o sea te relajas mucho y también pues mentalizas en qué mundo estás viviendo o sea te aterriza muy muy cabrón esa parte y aparte de todo esto empiezas a ver cuáles son los problemas que tienen o sea me tocó ver el caso de una empresa que les congelaron sus cuentas y no podían pagar nómina de cuatro mil quinientas personas entonces yo por ejemplo decía ay tengo el problema del gobierno de pueblo y tú dices no eso no son broncas broncas son el meterme en las broncas de una empresa más grande y tú ves que todos estamos en las mismas y al final a todos se nos paga por resolver problemas y para eso estamos para ser productivos en la sociedad ¿no? pero es es el pan de todos los días y esa parte del emprendimiento claro no es bonito platicarla pero muchas veces se romantiza o muchas veces hasta los mismos colaboradores lo ven mal pero cuando tú no reflejas que tú eres la persona que lleva el barco los colaboradores no empatan contigo yo por ejemplo yo trabajaba o sigo trabajando 14 16 horas al día pero ahora lo hago en la oficina yo antes lo hacía en home office ¿qué es lo que pasaba? la gente no me veía a mí en la oficina y decía no pues este anda de padrote anda en todos lados se queda en su departamento vista chingón está cerca este tiene quien le cocina no batalla y nosotros acá en la oficina y pues la verdad es que yo trabajaba pues dos turnos de lo que todos los colaboradores trabajan entonces ya que la gente dice ah mira él está ahí porque él toma estas decisiones que nadie más puede tomar y aparte de eso él trabaja más que todos y le pone más corazón que todos entonces muchas veces este de repente me ha pasado sobre todo con chavitos que no me pasa tan seguido pero de repente te contratan conferencias para las prepas y te dicen es que yo quiero tener tu carro es que yo quiero tener tu vida es que yo quiero tener tus seguidores pero lo que no ven los chavitos es la cantidad de hora la cantidad de esfuerzo la cantidad de dinero que hay detrás y la cantidad de compromisos que hay detrás o sea me ha tocado platicar con hijos e hijas de mis clientes que me dicen oye Manuel es que si puedes platicar con mi hija es que si quieres ser youtuber tiktoker influencer y ya que te sientes con ellos ¿para qué te quieres hacer eso? no es que para que las marcas me paguen y me lleven a viajar por todo el mundo y yo le digo oye pero tu papá es uno de los empresarios más grandes de Jalisco literalmente tienes un avión tú ¿por qué no le dices a tu papá que te manda a cualquier lado y te paseas? no es que se ve bien padre eso ¿qué hacen? ah ok no saben qué hacen o la gente romantiza distintos estilos de vida que ven las redes sociales que no son ciertos porque todos tenemos problemas aunque tú veas a Kylie o Kendall Jenner le están metiendo en broncas y tienen juntas con el de PR y tienen reuniones con las marcas y luego las marcas no les quieren respetar los acuerdos le están intentando meter problemas todos aunque digan sí me lo estoy pasando muy chido aprendes a lidiar con los problemas sabes que los problemas a partir de cierto punto de tu vida no se van a acabar pero ya aprendes a lidiarlos mejor y es algo que yo pienso que estas generaciones no lo ven y por eso esta ola grande de emprendimiento de todos queremos emprender no significa que aunque quieras emprender que lo hagas ahorita con lo primero que te encuentres planea algo que de verdad genere una transformación para la sociedad para el mundo para la gente o sea dicen en la cotorrisa que si vas a agarrarte a vender gusanófonos que son audífonos que te los pones aquí de pulseras pues no estás haciendo ningún cambio pero si tú de verdad estás haciendo algo que es bueno para tus clientes para tus proveedores para ti mismo o para tu entorno pues dale pero ese sentido de no solo vamos a ser emprendedores sino vamos a ser un emprendedor que tenga un propósito es algo que si no se enseña a emprender pues menos a emprender con propósito ¿no? Sí completamente yo creo que también este tema de la ola que existe de que a huevo tienes que emprender me parece también bastante delicado porque pareciera que también tener un empleo es como que eres o sea un empleo es igual a fracaso ¿no? y no necesariamente es así o sea los emprendedores necesitan empleados y los empleados necesitan emprendedores entonces creo que es bien delicado también este tema que se impulsa mucho en las escuelas de tienes que emprender emprender porque si alguien dice a ver no a mí la neta me va a toda madre estar chambeando seis, ocho horas en mi oficina como decías en mi cubículo y ahí me la paso chido pues como que creo que también es peligroso a nivel emocional estar mandando mensajes de que esa persona es un fracaso ¿no? prácticamente Sí, claro y es que hay muchos entre emprendedores o sea al final por ejemplo en los grandes corporativos está la opción de stock options si tú llegas hasta cierto grado te dan ciertas bonificaciones que tú puedes llegar a ser dueño de acciones de la empresa de muchas cosas y si tú preguntas a los más grandes CEOs que siempre están rotando entre estas grandes empresas como SpaceX como Virgin como AT&T como todas estas son CEOs y son contratados y ganan un dineral sí son contratados sí y responden ante un consejo pero tienen mejor estilo de vida que muchos emprendedores que están ahí afuera y que se están partiendo la madre y que dicen yo no quiero tener un trabajo de 8 a 8 pues sí puede ser que no lo quieras pero tampoco esa parte de ser parte de una organización está mal lo que sí considero que puede estar mal es que tú formes parte de esta organización y que te conviertas en una máquina en algún momento por ejemplo el peor puesto que tenían o de los peores puestos que tenían en una de las maquiles de Estados Unidos era el que le ponían las tapitas a las plumas a las plumas entonces imagínate cómo estaba la mente de esta persona después de 6 meses de nada más poner tapitas a las plumas pues quedaba fundido o sea si tú estás en una empresa si estás en una organización estás en un proyecto sin fin de lucro y estás haciendo cosas muy chingonas tú dices oye güey estoy diseñando la máquina que puede imprimir órganos de no sé qué vale madre que seas empleado güey estás haciendo órganos con inteligencia artificial que después le van a servir a la gente entonces esa parte de obligar a todos a emprender no creo que sea este obligatorio pero lo que sí creo que deberíamos de cambiar el discurso es obligar a todos o impulsar a la gente a que comience a resolver problemas y que tenga proactividad si yo veo algo dentro de mi de mi negocio de mi organización dentro de mi trabajo que se puede hacer mejor pues yo llego con una propuesta a la persona que está en cargo y le digo oye vi esto creo que podemos hacer esto para que quede mejor y es ahí cuando empiezan a surgir los cambios cuando llegas con una iniciativa me hace bien hacer gente que tenga iniciativas en vez de personas que empiecen emprendimientos a lo pendejo sí claro es un tema de darle propósito a tu chamba al final de cuentas sí creo que estar diariamente haciendo algo a lo que no le encuentras ningún sentido y no crees que está agregando valor a la comunidad o al mundo pues creo que sí puede ser bastante deprimente entonces hermano para ya ir terminando en dónde estamos hoy en dónde estás parado a qué le estás dedicando tu tiempo qué sigue para para ti y tus proyectos ok dónde estoy parado ahorita estoy terminando ya el último año de carrera después de este año tengo que afinar todavía unos proyectos que tengo aquí que es una membresía ya tenemos aproximadamente unos 280 miembros mi meta es tener mil miembros activos con el churn rate tengo que inscribir a mil 200 personas al año entonces más o menos así vamos a estar pero cuál es la cosa cuál es el objetivo de esto que yo pueda afinar todo eso 2023-2024 para poder irme a Miami que ya este tenemos ahí ciertos proyectos que hemos metido de solicitud a Y Combinator entonces nos queremos ir a sacar una fintech allá en Miami para que revolucione las finanzas de los colaboradores mexicanos es un tema que lo tenemos platicado es un tema de adelantos de nómina sobre créditos es algo que llega sobre todo a acopilarse mucho las necesidades de Latinoamérica entonces estamos trabajando pues en eso pero es un proyecto que ya tenemos y para allá va Manuel Manuel va para una fintech yo sé que voy a tener que vivir algún tiempo en Estados Unidos tengo que tomar proyectos tengo que tomar cursos quiero tomar un MBA entonces para allá vamos y ahorita pues estamos transformando este a esas personas que están dentro de la membresía para pues ahora sí que comiencen a digitalizar sus negocios no solo que puedan crear una reputación digital a los seguidores sino que de verdad que al menos de esas mil personas que ya pagaron que están dentro de la membresía que forman parte de un grupo que tengamos un caso de 50 personas de 100 personas que sean casos excepcionales y que de verdad estén cambiando los negocios que ellos tienen gracias a toda la información curso capacitación y seguimiento que nosotros les damos oye bueno regálanos un par de consejos para la gente que lo está escuchando para alguien que quiera empezar a promover su negocio o a iniciar en redes sociales en este TikTok que es tu mero mole que consejo le darías ahora porque bueno esa oleada y ese mar azul pues ya pasó hace muchos años bueno no hace mucho hace un par de años ahora cuál sea tu consejo para alguien que quiere empezar o empezar a promover su negocio en las redes sociales particularmente TikTok Instagram Ok dos consejos el primero es que el mejor momento para comenzar era ayer y el segundo mejor momento para comenzar es hoy entonces ya no le pongan fechas si tú no lo puedes hacer en este momento contrata a alguien busque quien te lo hace pero hazlo ya segundo aprendan en cabeza ajena no nos no nos gusta investigar nos gusta hacer las cosas así a lo borras como se nos ocurre y como nosotros pensamos que es bueno y ya pero si nosotros empezamos a aprender a investigar yo lo que haría es ok yo tengo un restaurante voy a ver que están haciendo los cinco restaurantes más posicionados de México y empiezo a replicar lo que ellos hacen acuérdate que en todo una de las de las reglas dentro de las maestrías en administración te dice durante el inicio de cualquier proyecto lo que haces es copiar lo que hace la competencia dejas que funcione lo estabilizas y luego ya después mejoras y lo conviertes más original y lo tropicalizas ve lo que están haciendo los demás cópialos y después lo empiezas a tropicalizar y le empiezas a meter tu propia personalidad o tu propio sentido a toda madre me encanta buenísimo hermano y ahora sí la última pregunta que le hacemos a todos los invitados del programa si tú tuvieras la posibilidad hace rato hablamos de superpoderes y demás imaginemos que tu superpoderes es que el día de mañana todas las personas en el mundo van a despertar pensando esto que nos vas a decir ¿qué sería? ok todas las personas en el mundo van a despertar pensando esto que vas a decir que es que si te pones en los zapatos de las otras personas cualquier problema cualquier conflicto cualquier situación que tengas se va a acabar a ver trata de elaborar un poquito más si tú te pones en los zapatos de la otra persona cuando tienes un problema el problema se acaba el 90% de ellos ya o sea como que el conflicto y salirte de ti mismo para ver el punto de vista del otro ¿no? exactamente ponte en tus zapatos muchas veces o sea chocas en el tráfico y tú te enojas porque te chocaron pero también imagínate la persona detrás no sabes a dónde va no sabes qué está pasando no sabes si es papá ponte en tus zapatos y tú di ok se distrajo se va a quedar sin auto toda una semana no sé qué problemas va a tener pero me estoy metiendo en sus zapatos y es ahí cuando dices ok si me chocó yo no tengo problema que me choque los seguros van a pagar pero estoy sensibilizando con la otra persona que si te preocupan las personas es cuando todo en general del ambiente se comienza a solucionar porque al final vivimos en un mundo de personas si completamente de acuerdo si ya era importante esa explicación pues hermano muchísimas gracias por haber estado con nosotros güey dónde te puede seguir la gente dónde te busca dónde te escucha dónde pueden encontrar más de ti me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba m4nvl de león o sea la primera hace un 4 o manuel de león en prácticamente todas las redes sociales youtube facebook linkedin en todos lados y ahí estamos para responder cualquier duda pregunta comentario sobre todo en instagram ahí es donde contesto un poquito más este y pues muy honrado muy honrado de la invitación encantado de poder compartir y pues la verdad es que me sentí muy arropado muy contento y creo que este pues si algo que dijimos aquí pues a la gente le gustó o se quedó con algo se quedó con una idea con un con una chispita o con una semilla pues ya con eso valió la pena ¿no? sí completamente de acuerdo hermano pues de verdad de nuevo mil mil gracias por haber estado con nosotros y a ti que me escuchaste muchas gracias por habernos escuchado esta horita y cachito ahí me encuentras como daniel torres con dos os en todas las redes sabias por haber y de nuevo mil gracias por haber estado con nosotros no hombre encantado muchas gracias cuando quieran este y pues la verdad es que me gustó mucho platicamos muy chido y pues ya saben que aquí estamos para lo que necesiten y cuando quieran volver a hacer sinergia aquí estamos seguro mi estimado manu y eso que dices yo estoy seguro que a más de uno le vas a prender una chispa con este episodio estoy convencido de eso así que mil gracias por estar acá hermano abrazo hasta Guadalajara donde estás tú y a ti que me escuchaste nos vemos la próxima semana a mí me gustas como Miki Torres C y nos encuentras escuchas y ves como hermanos de fuerza en todas las plataformas donde existen los podcast nos vemos la siguiente semana recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará